El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género. A partir de ahí, desde hace unos años, se conmemoran 16 días, que se lo llama 16 días de activismo contra la violencia de género, hasta mañana, que es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el objetivo de estos días de activismo? Es justamente exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Que ustedes ya saben, lo hemos hablado en más de una oportunidad. Lamentablemente, si bien somos más conscientes de la temática y lo hablamos en muchas oportunidades, día a día mueren más de 20 mujeres por día, por lo menos acá en Argentina. Y realmente es una situación desesperante, que no se puede, por supuesto, no se encuentra la solución, o nadie hace nada para encontrar la solución. Vamos a conversar sobre este tema con María Rosana Lescano de Francesco, que es licenciada en Psicología. María Rosana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, buenos días, buenos días a todas, a todos y a todes. Gracias por la invitación, Mercedes. Un placer, un placer, Rosana. Bueno, vamos a hablar de este... Mañana ya culminan estos 16 días de activismo. Quiero que nos cuentes qué ha pasado en Argentina, qué ha pasado en nuestro país en estos días. ¿Cómo sentís que se está viviendo esta temática, la violencia de género, que como lo decíamos, cada 26 horas hay una mujer que muere? Sí, sí, sí. Es una temática, a ver, de primer orden en agenda de estados, en agenda de estados de gobiernos internacionales, nacionales. Argentina tiene desde un tiempo, esta parte, una política de género de prioridad, ¿no? No solo por las leyes. En 1991 fue el primer país con ley de cupo femenino a Cámara de Diputados, la ley de cupo trans laboral, la ley, bueno, de educación sexual integral. Digo, venimos en la vanguardia en políticas de género. Igualmente queda un largo camino por recorrer, ¿no? A través de los movimientos y los colectivos de mujeres, entendiendo básicamente, Mercedes, primero que la violencia de género es una vulneración y violación de derechos, ¿sí? Por lo cual, esto significa que organismos internacionales, avalados, diríamos, por leyes, diríamos, están protegiendo el camino de la mujer que vive violencia. A través de diferentes leyes. Acá en Argentina, la 26.485 y la provincial, la 92.83. Y obviamente con una ley de vanguardia, la ley Micaela, ¿no? Que en Argentina se impuso como obligatoria para los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué sentís que falta? ¿Falta que la sociedad tome más conciencia? ¿Falta que nos hagamos, que seamos más responsables todos? Más allá de si nos toca o no vivir una situación así, involucrarnos más en el tema. Totalmente, totalmente. A ver, cuando hablamos de una problemática social, es importante saber que la violencia no es un problema individual. No es que me pasa a mí particularmente, sino que nos pasa a todas. Que la vivencia individual de cada mujer responde justamente a un sistema de desigualdad de género. Y en esto es fundamental la corresponsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una mujer que vive violencia, y en realidad la vive, escucho, o paso al frente de su casa, o es conocida de... Y no hago nada. Es importante saber que cualquier persona puede denunciar si sabe que una mujer está viviendo violencia de género. Claro, no solo la víctima. Sí, no solo la víctima. Exactamente. Antes, y por todo un avance también legislativo, se asociaba que solo podía denunciar la víctima. Y particularmente a mí no me gusta llamarle víctima porque es una estigmatización que la estanca de sus recursos de afrontamiento. Por eso le llamamos mujeres en situación de violencia, entendiendo que puede salir y que es posible una salida. Pero la sociedad puede totalmente involucrarse, diríamos, no solo denunciando, sino construyendo una red de apoyo con las mujeres. Bueno, pero fíjate lo que estás contando, que hay un desconocimiento, porque no lo sabemos a eso. O sea, eso no se cuenta. Lamentablemente esas cosas no se dan a conocer. Sí, hablamos de los números, hablamos de los femicidios, que lamentablemente, como te decía, siempre... Pero falta mucho por conocer. Falta mucho por conocer. Creo que la información, Mercedes, a ver, no solo ubica a las personas, sino que también empodera. Claro, claro. Conocer cuáles son nuestros derechos como mujeres posibilita una mirada de cambio, ¿no? Saber cómo lo puedo hacer también. Entonces, bueno, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene una política de género importante porque hay un abordaje integral para la problemática. Entonces, no solo van a los organismos de ayuda, las mujeres que hacen denuncia, sino también a aquellas que quieren saber cuál es el camino que les espera. Muy bien, claro. ¿Cuál es el camino que pueden transitar? Relacionado a esto que estamos diciendo, al aportar información, al orientar, al acompañar, vos formás parte del polo integral de la mujer, que justamente se dedica a eso, ¿no? A orientar a la mujer cómo actuar ante estas situaciones o ante una posible situación. El abordaje del polo es una política integral, ¿no? Donde no solo ofrece la posibilidad de asesorarla, sino también de acompañarla psicológicamente, a través de grupos de mujeres, con obviamente espacios donde resulta fortalecedor, porque ahí se dan cuenta y visibilizan de que la problemática no es individual, ¿sí? Se sale de la violencia, Mercedes, con la denuncia, porque es un camino cuidado, porque hay leyes que nos protegen, pero también se sale construyendo redes, redes de apoyo, con otras mujeres. Claro. ¿Cómo hace una persona que está mirando el programa ahora, que está enterando, cómo accede a este polo, cómo se contacta, cómo pide ayuda? Bien. El polo integral de la mujer está ubicado en Avenida Moscón y 286, tiene un horario de 8 de la mañana, 18 horas, y puede llegarse cualquier persona titular, diríamos, de derecho, o cualquier persona que quiera ayudar a otra persona, puede llegarse para ser recibida, para ser orientada, para ser acompañada, para ser asesorada, también a nivel legal. ¿Eso en corda? Hay un camino, hay un camino legal que se desprende, que las mujeres obviamente desconocen y que muchas veces temen. Y es importante poder también acompañar estas sensaciones, estas emociones. Rosana, lo último. Eso es en Córdoba, pero a través de las redes la gente también puede comunicarse, que hoy en día, viste que es mucho más simple y más rápido, hasta después establecer una entrevista. Por supuesto, es decir, desde el polo integral de la mujer tenemos la presencialidad y también tenemos el contacto telefónico, que luego de la nota lo voy a pasar al teléfono para que lo puedan tener y poder propiciar este contacto. Pero siempre es posible crear vías alternativas. Perfecto. Después cuando subamos la nota a las redes, te vamos a subir el número de teléfono que nos va a pasar, para que la gente tenga esa información también que seguramente la va a necesitar. Y quisiera hacer una última invitación, Mercedes, si me permitís. Mañana, como vos misma decías, se hace el cierre de los 16 días de activismo por el Día Internacional de los Derechos Humanos. El polo integral de la mujer, el ministerio de la mujer, junto con el Centro Cívico, hemos organizado una jornada en el Galpón Blanco del Andino, jornada que tiene que ver con sensibilización y concientización a través de grupo de teatro de mascaviento, grupo de danza anisa y feria de emprendedoras para que las mujeres puedan asistir, para que puedan, diríamos, relacionarse y para que puedan vivenciar lo que es la concientización. Y toda la comunidad, no solo las mujeres. Claro, toda la comunidad tiene que acompañar. Bueno, la gente que vive aquí, en Río Cuarto, en la región, pueden sumarse también a esta invitación. Rosana, un placer conocerte. Te agradecemos muchísimo. Gracias por el espacio que nos brindaste, por el tiempo que te tomaste. Así que un abrazo de corazón. Igualmente, gracias por la escucha y gracias por la invitación. Muchas gracias, Mercedes. Chao.